Mi corazón ya no habla de amor, es por ti que hay dolor, es por ti mi corazón. Nunca llegué a pensar que no seríamos tú y yo y ya no sé qué más hacer, fue en una noche que te despediste sin más, es cuando me hiciste sentir mi corazón. Ya no habla de amor, es por ti que hay dolor, es por ti mi corazón. Pero además no vas a volver jamás, te dedico esta canción, es por ti mi corazón. Dime qué sentido hay, en regalarte mi amor, para romperlo así de fácil. Brillan las estrellas hoy, y brillan las estrellas hoy, ellas me hicieron saber que fuiste a romper. Mi corazón ya no habla de amor, es por ti que hay dolor, es por ti mi corazón. Pero además no vas a volver jamás, te dedico esta canción, es por ti mi corazón. Aún no sé, aún no sé, aún no sé qué hice yo, aún no sé, aún no sé, aún no sé qué hice yo, al final me fuiste a romper. Mi corazón ya no habla de amor, es por ti que hay dolor, es por ti mi corazón. Pero además no vas a volver jamás, te dedico esta canción, es por ti mi corazón. Es por ti mi corazón, por ti mi corazón. Por ti mi corazón, es por ti mi corazón.